Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambriz descartó que en Santos Laguna le hayan dado gato por liebre frente a varias versiones que han asegurado en las redes sociales de diferentes medios de que la directiva de Santos Laguna exhibió la trayectoria y prestigio de Ignacio Ambriz por no haber reforzado el plantel para poder competir por el título. El propio ex técnico negó dichas versiones y expuso que hasta el último momento apoyaron su proyecto. Entrevistado vía telefónica por la opinión, Ambriz quiso patentizar su agradecimiento con la directiva de Santos Laguna, con el alto mando de Grupo Orlegui, con Alejandro Irraragorri, con Dante Elizalde y con Aleko Irraragorri, quienes siempre fueron cercanos a su entorno tratando de ayudarle a fructificar su proyecto. Los técnicos dependemos de los resultados. ¿Se le puede llamar fracaso? ¿Se le puede llamar un tropiezo en mi carrera? Creo que es el peor torneo que tengo como entrenador. Lo puedes dar al título que tú quieras o la realidad es que es bien sabido los entrenadores. Dependemos de los resultados, dejó Ambriz sin temor a reconocer este pequeño alto en su trayectoria como estratega. Por esta razón, Ambriz está listo para admitir las críticas y los comentarios enjuiciando su labor en un equipo que aseguró en la charla estaba diseñado para competir en serio por cosas importantes en el torneo apertura. Creo que le pueden dar el nombre que gusten, pero lo cierto es que estoy muy agradecido con el Club Santos Laguna, con el Grupo Orlegui, encabezado por Alejandro, con quien tuve muchas pláticas, con Dante, con Braulio y hoy con la dieta de Aleko. Siempre fueron muy cercanos a mí. Siempre me ayudaron para que se nos dieran los resultados y poderme quedar más tiempo aquí en el equipo, pero no se dieron. Por eso, estoy muy apenado con el equipo Santos Laguna, con la afición que siempre vino a apoyarnos. Con esa asociación que desde que yo llegué siempre me vieron con mucho cariño y con mucho respeto, pero al no haber resultados me siento un poco apenado con ellos. Dentro de la charla, Ambriz quiso dejar bien claro que la directiva de Santos Laguna jamás le jugó chueco a la hora del diseño del plantel y que a la mera hora le hayan metido gato por libre en la cuestión de refuerzos para no poder alcanzar sus objetivos. Se le hizo mención que se llegó a manejar que la directiva le había dado gato por libre, a lo cual responde tajantemente, No, para nada. Lastimosamente, toda la gente habla de afuera, de un club que uno mejor que nadie sabe que trabaja aquí, un club que a veces ha aposado por gente joven de afuera y otros con cierto recorrido, y hoy se juntaron muchas circunstancias y quien iba a imaginar que el equipo fuera un hospital. Por otro lado, reportan que Jaime Lozano sería el nuevo técnico de los guerreros. En horas recientes, el nombre de Jaime Lozano ha sido tendencia específicamente entre los rumores que apuntan a que el ex técnico de la selección mexicana será el nuevo entrenador de Santos Laguna. Durante semanas, nombres como los del Tano Ortiz, Héctor Altamirano e incluso Diego Coca han surgido para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto de la comarca lagunera. Sin embargo, recientemente, Jaime Lozano llamó la atención por su supuesta próxima llegada al club. Por otro lado, en redes surgió un video donde se leía en la descripción que el próximo técnico de los guerreros se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, listo para volar a la comarca lagunera, mientras que en el fondo se veía la figura desenfocada de un hombre al cual muchos apuntaron que era Jaime Lozano. Si bien, aún nada es oficial, el periodista Axel Ramírez utilizó sus redes sociales para reportar que el Jimmy será el nuevo técnico de Santos Laguna, además de escribir que el anuncio será presentado el viernes 22 del mes en curso en las instalaciones del territorio Santos Modelo. El video que se ve en el aeropuerto de la Ciudad de México, pixeleado, es el mismo Jaime Lozano. En las próximas horas llega a la comarca, se lee en el tuit. Los fanáticos han mostrado su descontento en redes, asegurando que existen mejores opciones para atraer al conjunto lagunero, donde el favorito de los aficionados es Fernando Altano Ortiz. Cabe recalcar que el último equipo dirigido por Lozano fue la selección mexicana, con quien obtuvo resultados negativos y fue cesado por ello. Y es que según diversas versiones, el ex técnico de la selección mexicana ya habría acordado los términos para firmar con Santos Laguna, porque en los próximos días ya se estaría haciendo oficial su arribo. Sin embargo, hasta el momento, ni los de la comarca lagunera, ni el propio Jaime Lozano han expresado alguna postura al respecto. Fue el portal Modo Guerrero de la frecuencia 89.5 FM que compartió el reporte de que Lozano ya tendría asegurado un contrato con los laguneros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.